Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Recetas con Verónica. Gracias por dejarme entrar a su humilde casa. Bueno, gracias por compartir, gracias por suscribirse, gracias por hacer mis recetas, mi linda y preciosa y preciosa, preciosos que siempre están ahí. Muchísimas gracias. Vamos a hacer unos deliciosos tamales de elotes a estilo de tapachula chigapas y a mi estilo. Bueno, muchas gracias. Vámonos a nuestros ingredientes. Ok, mi linda gente, aquí tenemos papel aluminio. Tenemos la hoja que ya le quitamos a los elotes que yo ya tengo ya desgranados. Tengo cinco elotes acá, pero yo ya los tengo para que sea más rápido, pero les voy a enseñar cómo desgranar este. Y ahí tenemos ya los cinco elotes. Y aquí tenemos una cucharada de royal, o sea, polvo de unir, una cucharada de maicena, 75 gramos de azúcar, una taza de leche, una evaporada y una barrita de mantequilla. La leche vamos a ver si se ocupa toda. Si no, pues yo les voy a decir totalmente la cantidad de leche. La evaporada tiene como 300 y algo de mililitros de leche, pero yo les voy a decir qué tanto. Bueno, vamos a empezar a nuestro procedimiento. Ok, mi linda gente, entonces ustedes lo que van a hacer es hacer la hoja delote, miren, para que puedan ocupar ustedes las hojas. Miren, este porque como ya lo abrieron, pero ustedes van a ocupar lo mejor, lo más que puedan las hojas. Les voy a cortar un poquito el video para limpiar. Ok, mi linda gente, entonces lo que yo ya le quité la hoja, lo comienzo a cortar la orillita, y esto lo voy a poner en el agua, porque lo vamos a ocupar, ¿verdad? Bueno, entonces ya la ve bien mi elote, y lo que les voy a enseñar es cómo desgranarlo, miren. Así es como ustedes lo van a desgranar, así se ve ahí, ¿verdad? Miren. Ok. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es ponerlo aquí en nuestro traste. Obviamente aquí está bien limpio, y ya están nuestros cinco elotes. Ahorita vamos a poner nuestra licuadora y ya seguir adelante. Ok, vamos a agregar, ya agregué un poco de elote. Vamos a agregar la, toda la evaporada. Esta la vamos a echar toda. Bueno. Entonces, este. La vamos a licuar. Entonces, mi linda gente, vamos a licuar, miren, por pocos. Le apagamos para echarle el demás, pero si nos hace falta más lechita, le vamos a echar. Le apagamos, y esto lo vamos a reservar, lo vamos a batir en otro. Pero ahorita le vamos a agregar todos los ingredientes. Vamos a agregarle la mantequilla. Tiene que estar a temperatura ambiente. Bueno, continuamos. Ok, mi linda gente, aquí yo ya le puse el azúcar, la maicena, le vamos a poner el royal. Y le vamos a también a poner una pizquita de sal. Así que, ahorita le vamos a agregar el royal. Ok. Aquí le vamos a poner el royal, miren. Ok. Vamos a agregar también, le vamos a agregar una cucharadita de sal, miren. Así estaba la cucharadita de sal. Ok, mi linda gente. Entonces vamos a licuar, miren. Ok. A ver, un poco, un poco, un poco, un poco. Ahora indicamos que lo vamos a batir. Aquí, mi linda gente. Le apagamos y lo primero ya está licuado. Entonces lo vamos a reservar en un traste y seguimos licuando. Vamos a reservar un poco acá, miren. Porque no le podemos echar tanta leche porque nos va a quedar muy aguado. Entonces, si no ocupo la taza de leche, entonces yo les voy a decir, ¿verdad? Porque, miren, vamos a limpiarle acá. Para que no se nos ensucie. Entonces vamos a agregar aquí todo nuestro maíz. Es que no se mira mucho. Dejen subir un poco la cámara. Bueno, ahí le vamos a agregar todo el maicito. Miren. Entonces, así lo vamos a tapar. Si miremos que está muy seco, le vamos a agregar un poco de leche. Yo les digo que tanto, miren. Miren. Yo le voy a poner un poco de leche. Yo le voy a comparar un poco de leche. Yo le voy a quitar cualquier remoción. Si me saco la boca de leche en el mazú. El me loque de leche en la mazú. No yo le voy a dejar mentir. Y le voy a vamos a poner el mel onto y a la Pepper. Miren. Ustedes no me van a dejar mentir Que el lote de México Es más duro Entonces no es igual que ese Entonces vamos a agregarlo aquí A la que ya tenemos acá Miren Verdad Y por eso yo le echo su maíz Y por eso yo le echo su maicena Vamos a usar una tacita De este maíz Ese es un cuartito de taza de maíz Amigos Entonces lo vamos a batir Lo vamos a menear Me está volando todo el maíz Bueno entonces lo vamos a menear Y ustedes prueben Si está bien de azúcar A mi así me gusta Pero si ven ustedes que le hace falta azúcar Entonces ustedes Le ponen azúcar Mantequilla Lo que ustedes le quieran poner más Este ya tiene un sabor Pero Súper deliciosa Mi bien la gente Ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran Eso es al gusto Lo único que si les digo El elote de aquí de Estados Unidos Es pura agua No es como el de México Ustedes no me van a dejar mentir El de México Los botes están Bien viejitos Mi linda gente Están viejitos Y pequeños Miren Todos resecos Entonces Cuesta no como allá Que están las Las mazorcas grandes Y salen las hojas grandes Pero yo por eso Lo voy a poner Con un pedazo de Pel aluminio Para reforzarlo ¿Verdad? Entonces bueno Ustedes Lo pueden así hacer así Continuamos Está bien rico Que delicia Mi linda gente Continuamos Ok mi linda gente Aquí ya tenemos Nuestra masa Este Yo le puse Este Le agregué Dos celotitos más Que serían La cantidad De siete Mira Vamos a agregar Dos tazas Y le agregué Este Una tacita Una tacita de harina Yo les voy a dejar En la receta Miren Y como no tengo buena hoja Miren Esa hoja Mi linda gente No sirve La hoja Está muy fea Que en México Es linda la hoja Porque es grande Y ustedes lo pueden Encerrar bien Pero Aquí lo vamos a hacer De esta manera Porque pues no encontramos Entonces lo que vamos a hacer Es doblarle Aquí así Componerla aquí así Le doblamos así tantito Porque pues La hoja no se No se presta Para eso Entonces lo que vamos a hacer Es doblarle aquí así Para que nos salga Ese tamalito Delicioso Muchísimo Entonces que vamos a hacer Le vamos a doblar aquí Miren Para acá Luego le vamos a Asomatar aquí así Para que no se nos Salga nuestro Este El elote Lo que tenemos Allá adentro Miren Eso si lo vamos a poner Yo aquí ya tengo Unos Unos cuantos Pero voy a hacer otro Con ustedes Otro más Para que ustedes vean Porque la verdad La hoja no me está ayudando Para nada Miren la gente Pero bueno La verdad es que Así es como tenemos Que hacerlo Miren le agregamos Dos tazas Miren Esto está Mi linda gente Bien delicioso Riquísimo Mi preciosa gente Bueno Entonces yo ya lo tenía así Pero yo lo estoy Volteando Miren Bueno Entonces lo vamos a agarrar acá Y lo que vamos a hacer Es tratar de Con las dos hojitas Abrazarlo Miren Para que no se nos salga La masa Y lo que vamos a hacer Es jalarlo para acá Si lo ven ahí Vamos a jalar para acá La orilla Y lo vamos a A envolver aquí Así Miren Para que Para que no se nos salga Entonces como aquí está La A ver si se deja ver Aquí está la orilla Entonces lo que vamos a hacer Es doblarle Donde está el cierre Y le tomatamos Y le doblamos Miren Ok Para que así esté Vamos a hacer uno más Para que ustedes vean Muy linda gente Bueno Pues vamos a Está bien fea la hoja Muy linda gente Pero no pasa nada Intentamos A lo mejor si lo hacen Aquí en la orillita Para que puedan Miren Ok Tiene una forma Ok Entonces le vamos a poner Otra hojita Miren Porque Miren esa hoja Muy linda gente Miren esa hoja Miren Son puros pañitos Puros pedacitos Miren Miren Y así está toda Mi linda gente Miren eso Checking Pero Para la mejor cocinera Digo Para la Para la cocinera No es mejor Bueno Yo soy mejor No mentiras Ustedes también Son muy buenísimas Ok Entonces Ustedes le buscan la manera Lo encierran acá Casi Pero ya lo estoy poniendo al revés Para que ustedes vean Ya me estoy confundiendo Entonces Le doblamos Entonces Que vamos a hacer Lo vamos a doblar acá ¿Verdad? Miren Así Bien dobladito Entonces Miren bien Que esté aquí Dónde está la Aquí Este está Hasta aquí Ok Lo doblamos aquí Así bien dobladito Igual acá La agarramos aquí Así Miren Y lo encerramos Y lo encerramos Como un tamal Bueno Vamos a hacer otro Miren Es que esta hoja Me desmoraliza Mi linda Ok mi linda gente Entonces miren Vamos a hacer otro Y le vamos a poner Dos Igual Póngale dos Ustedes le pueden poner Lo que ustedes quieran Eso es al gusto Miren Lo arrastramos Para acá Y Así Lo encerramos Y no les alcanza Estas Ay no sé Cómo decirle Estas hojas Pero no me están Ayudando Nada Porque están todas Rotas Mi linda gente Miren eso Lo voy a abrazar Con esta Miren Voy a tratar De abrazarlo Si lo están viendo ahí Verá Es que me da coraje Que también No les enseño Vale No Es un dolor de cabeza Estas hojas Mi linda gente Bueno Tratamos de abrazar Acá Miren Que encierre esto Entonces igual Le vamos a doblar Ok mi linda gente Miren Ya me queda el último Entonces aquí Yo guardé este poquito Ya Ya es el último Tamanito Que me queda Entonces ya Estas medio Me quedaron Las mejores hojitas Entonces que vamos a hacer Arriconarlo para acá Le damos la vuelta Y tratamos de doblar Miren Como quiera ahí se sale Porque mi hojita No está tan buena Pero lo que vamos a hacer Para eso vamos a ocupar Papel aluminio Para que no se nos salga Entonces ya Ustedes aquí Le tocan Le sienten Donde lo pueden doblar Lo doblan Lo matan Y le doblan acá Y listo Bueno Vamos a cocinarlos Ok mi linda gente Miren Aquí yo ya tengo el agua Vamos a A poner a hervir Estos tamalitos Así Lo vamos a acostar ¿Por qué motivo? Esos van así paraditos Pero es que no los voy a poder tapar ¿Verdad? Miren Me salieron Tres Cuatro Cinco Lo vamos a poner así Para que se Cozan bien Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Le puse Le puse siete Elotes Y una taza De harina De maseca Porque Pues no me iban a salir Así que lo vamos a tapar Con una toallita acá Y continuamos Vamos a A coser Lo vamos a poner A coser De una De perdón Dos De una hora y media A dos horas Continuamos Dependiendo Lo vamos a estar checando Continuamos Hey mi linda gente Yo le voy a poner Toda esta hoja Que tengo aquí Que me sobró Que les digo Que no Que no sirve Para Para nada Ahí esta hoja ¿Verdad? Porque son puros pedacitos Entonces la vamos a poner así Para que Nos ayude al crecimiento Continuamos Hey mi linda gente Así es como me han quedado Sus tamales Miren Y ahorita los voy a sacar Los voy a medio dejar Que se enfríen Y lo probamos Que mi linda gente Entonces así Lo vamos a escapar Miren Esto ya me ha quedado Pero como les dije De los Por la hoja Este Pues me cuesta que Que quede bien Pero lo vamos a destapar Miren Miren esa delicia Mi linda gente Por las hojitas Le dije Miren Hice puro Como se dice eso Cuando haces este Todavía esta caliente amigos Cuando haces Como remiendo Vamos a decir Mmm Que delicia Mi linda gente Yo le voy a poner Crevita encima Miren Así se come este Y también le voy a poner Un poquito de queso Ramita melaga Le vamos a poner Agregar Un poquitito de queso Miren Esa es algo A cada persona No le voy a poner mucho Porque Pues si no Pues Me paso ¿Verdad? Pero te lo vamos a probar Ok mi linda gente Así es como quedado Este delicioso Tamanito Miren Lo vamos a probar Esta es una delicia Voy a poner un poquito De crema Mmm Está riquísimo Mi linda gente Lo único Mi linda Hermosa gente Que yo no le puse Mucha azúcar Mmm Es una delicia Mi preciosa gente Así que A ustedes Les voy a dejar En la cajita Más azúcar Porque el mío Está como a mí me gusta No está dulce Entonces Yo le puse 75 gramos Ustedes le van a poner 150 gramos Porque si no No les va a gustar Porque está Para ustedes Va a estar simple Para mí Mmm Es una delicia Miren Miren Esa deliciosura Miren Ahí es como se parte Ya está bien Deliciosísimo Porosísimo Riquísimo Mi linda gente Bueno Gracias por suscribirse A mi canal Recetas con Verónica Por favor Hagan esta receta Les va a encantar Está súper delicioso Gracias Y Suscríbanse Compartan Con sus familiares Ya somos Casi vamos Llegando a los 8 mil Ya me lo llegamos A los 10 mil Recuérdense De la pachanga Vamos a hacer una buena pachanga Hasta la próxima Con un nuevito Bye Un fuerte abrazo Bye